Tienes tantas cosas como de esta habitación llena de cosas y no puedo entrenarla. Eso no es la búsqueda de Jez Kundu. Jez Kundu es puedo alimentarme y de lo que me he alimentado puedo hacerlo. Si no puedo hacer eso, olvídate, no sigas avanzando. Quédate ahí, entrénalo, porque es entrenamiento lo que buscamos. Y, oh sí, Kali, Jez Kundu, Panatou, Kensila. Sí, es muy increíble, pero ¿qué puedes hacer de eso? ¿De verdad qué puedes hacer de eso? Y esa es la pregunta que te debes hacer. Para nosotros es la que nos hacemos. Lo giro, empieza a surgir este problema. Número dos. ¿Bien? Ahora tenemos otro problema. Aparece alguien más. Y aparece Jorge. Y Jorge está en este meollo y aparece y hay otro enemigo más. Y tengo que aprender a pelear con este y con ese. ¿Cómo voy a pelear contra toda esta gente? ¿Cómo lo hago? Eso es el multiverso. ¿Cómo voy a pelear contra esta gente? ¿Cómo voy a pelear contra esta gente? Este es nuestro primer trabajo de Jez Kundu, después de que cerramos hace ya MKG, hace ya ocho años, ¿no? Ocho años más o menos. Y la intención era crear un programa que nos facilitara a todos el poder entrenar tantas disciplinas como que teníamos. ¿De acuerdo? Para nosotros la visión de Jez Kundu es muy clara. No queremos acumular cosas. Lo que queremos es, en vez de estar haciendo 28 artes marciales, la idea es, ni ser experto en 28 artes marciales, que no vais a poder serlo, pues la idea es trabajar Jez Kundu. Para nosotros Jez Kundu es investigación y esa investigación es práctica y esa práctica luego es a la vez algo que vas a incorporar en tu currículum y luego una vez que esté incorporado en tu currículum que puedas fluir con ello. Clásico. Normalmente es un paso derecho adelante, ofrezco el puño y la palma, me voy, cruzo y atrás, ¿vale? Lo podéis hacer en forma de salto, como ya sabéis, adelante y atrás. ¿De acuerdo? Sistema tradicional de Kung Fu. ¿Bien? Bruce Lee lo incorpora ahí. Para nosotros siempre saludamos así y ya está, ¿vale? En señal de respeto. Así que ponemos una mano encima de la otra, pie delante, gesto adelante, cruzamos y atrás. ¿Bien? Bien, fijaros, vamos a empezar por la primera serie. Cuevas va a tirar el jab y mi preocupación va a ser el jab y vamos a estar en el área 1. Recordad que estamos en el área 1. ¿Cuál es el área 1? Una persona, frente a nosotros, ya está, nada más, ¿vale? No me voy a ocupar de si hay más gente o no y no. Hasta ahora no me voy a ocupar, ¿ok? Cuando viene el jab, voy a hacer el gunting, voy a golpear de revés y voy a hacer hammer. Eso es solo un estilo, Panatouken. Viene el jab, gunting, revés, gunting y voy a ir a por esa mano a romper, ¿ok? Es mi mano en guardia y a romper. Martillo. Y si la mano está abierta, que es lo que suele pasar en la calle, golpemos y rompemos mi mano. Es hammer, 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 hammer. Eso es, en Panatouken, el sistema busca destrucción, el primero, para evitar el cross, gunting, hammer, hammer. ¿Qué? Repito, gunting, hammer, hammer, hammer. Y mi mano, hammer. Nos metemos dentro, ¿de acuerdo? El primer gesto, cabeza. Entonces, ¿tenemos bien? Empezamos, mi gesto es Panatouken, DNA. Hasta aquí llegamos con Progressive Fighters System. Progressive Fighters System, ese es el primer gesto. En DNA, igual, mismo gesto. Entonces, entramos en Panatouken. One, two, three, four, four. Principio de zonación. No voy desde aquí y hago esto. Hago yo pum, pum, y voy abajo. Inmediato, subo arriba. Como estoy muy lejos, que quiero que estéis aquí. ¿Por qué? Porque aparece el área número tres y el dos. Y no puedo estar, cu, 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 cu. Tengo que ir desde aquí a aquí y subir y golpear, que diremos después. Entonces, mi idea, una vez que viene, preocupación uno y preocupación dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Y subo. En vez de subir con la mano, tenéis dos opciones. La cabeza, es decir, one, two. O three con el codo. Y entramos en el shape. El shape. O el shape. ¿Qué? Repito. Panatouken. DNA. Integramos dos estilos. One, two, three, four, five, six, seven. El cuerpo pegado aquí. Recuerda que entraremos en el área dos. Gente aquí. Y esto aquí. ¿Está bien? ¿Lo tengo? Repetimos. Gunting. Revés. Jame para abrir. Para que venga esto para acá. Principio de zonación. Arriba. Y entramos. ¿Lo tenemos bien? Vamos a ir super fast. Porque vamos a ir integrando rápido cosas. No voy a entretenerme. Vengo aquí a mostrar mogollón de cosas. No a dar una clase. Vengo a dar contenido. Así que pondré el crono. Dos minutos. Let's go. Avanzamos y avanzamos y avanzamos. ¿Lo tenemos bien? Gunting. Hammer, hammer, hammer. Cabeza. Codo. Depende de la distancia que estéis. ¿Bien? Y siempre pensando en el que hay detrás. Estoy aquí. One, two. Boom, boom, boom. Pop. Boom. Boom, boom. Para luego después ir por él. Entonces, ese es el primer paso. Es lo más importante para nosotros en Yeskundo. La idea sobre el Yeskundo, pues está muy... Cada uno tiene una opinión sobre el Yeskundo. Y sobre todo, la que no quiero tener para todos los que trabajan conmigo, entrenan conmigo y demás, es acumulación de artes marciales. No concibo esa idea. Tú puedes trabajar Kali, Panatuken, Sila, Yeskundo, etc. Un montón de sistemas, pero nunca podrás llegar a ser experto en 28 estilos. Y creo que no es algo que quisiera hacer Bruce Lee. No creo que es algo que haría. ¿Que puedes trabajar todas esas artes? Sí, pero para investigar. Con el hecho de investigar e incorporar en vuestro currículo. No con el hecho de voy a ser experto en Kali, voy a ser experto en Yeskundo, voy a ser experto en Panatuken, voy a ser experto en mil estilos. Creo que es una labor que, a no ser que te dediques como guru Daniel Santos todo el día en eso, pues no vas a poder hacerlo. Y aún así, es muy complicado. Para el público real, pues la idea es incorporar, como os digo, dentro de vuestras investigaciones, y que estéis investigando, o en este caso, mi investigación personal, ir avanzando. Otro punto muy importante para mí es que normalmente, casi siempre cuando se habla de Yeskundo, se habla de referencias como guru Daniel Santos, Sifur y Fei, que han sido maestros míos, pero si ellos investigan en X, están investigando en X, pero eso no quiere decir que yo no puedo investigar en Y. ¿Me seguís hasta ahí? La idea principal para nosotros es investigar. Por lo tanto, en esta última etapa, en estos últimos 10 años, nosotros, en este caso yo, he estado investigando DNA. Mucha gente ya sabe que con Defense Lab, pues tiene ahí, pues como, que no sabe muy bien qué es todavía. Lo voy a explicar muy claramente. Dial es la empresa, y DNA es el estilo. El estilo, uno de los estilos que hay dentro de Defense Lab. Igual que hay un estilo que es de Type Boxing, que dirijo yo, ¿vale? Pero es una umbrela con un montón de estilos o un montón de programas de otros estilos, pero es una empresa que se llama Defense Lab. No tiene que ver nada con un programa. El programa se llama DNA. Nosotros practicamos DNA por sí solo, individualizado, pero luego tenemos este sistema que es nuevo, que se llama Yeskundo, y es una forma nueva de hacerla. El nombre es Evolution, porque nosotros lo que queremos transmitir a la gente es que no necesita hacer Kali, Panatuken, Sila, Yeskundo, ¿no? A veces, pues antiguamente, nosotros enseñábamos todos estos estilos, pero no todo el mundo puede practicar 25 estilos. Y además, es mi opinión personal, creo que intentar unir 25 estilos es un trabajo imposible de hacer. Pero sí que el currículum va creciendo, lo vamos haciendo orgánico en nosotros y podemos ir fluyendo de una cosa a otra. Esa es la idea principal, ¿vale? Silat, y entonces hago Silat, y entonces digo, veis, esto es Silat. Y luego no lo puedo unir a otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Silat. Y entonces hago miles y miles de técnicas de Silat. Ahora me voy al Kali, hago lo mismo, y digo Kali. Y entonces ya tengo dos estilos, Kali y Silat. Pero ahora no puedo hacer nada con ellos juntos. Y así con todos los estilos. ¿Qué pasa? Pues que eres como una persona que haces Kali, Panatuke, Silat, esto, aquello, DNA, miles de cosas, pero que luego no la puedes agrupar. No puedes integrarlas. La idea de Yeskundo es integrarlas. Ese es nuestro objetivo. De ahí el nombre Evolution, porque lo que queríamos hacer es dar un paso más. No es un estilo nuevo. No intentamos hacer un estilo nuevo. Lo que intentamos hacer es hacer que todo lo que vamos aprendiendo se pueda integrar. Para que podáis fluir, que es la idea principal, dentro del concepto de Yeskundo. Realmente lo que buscamos son experiencias, que es lo que vamos a hacer hoy. Os voy a llenar de experiencias y vamos a pasar de un estilo a otro, de un sistema a otro, para que veáis cómo se integran juntos y cómo viajan juntos. Investigamos, experimentamos, integro y fluyo. Esos son los pasos de Yeskundo Evolution. Investigo. Todo aquello que tenga que investigar me da igual como si es de baloncesto y tiene algo que ofrecerme. Lo voy a estudiar. Y una vez que lo he estudiado, lo voy a experimentar. Porque tengo que experimentar. Esto es esto, lo voy a experimentar. Si hago con el maestro Casimiro Wing Chun, pues hago Bin Sun, pues Bin Sun. Hago trabajo eso y me convierto en eso. Pero una vez que me salga de eso, me vuelvo a al hogar, al Yeskundo, y ahí lo integro. Porque si no, no tiene sentido para mí, porque yo no voy a llegar a ser igual de experto que él, porque lleva toda una vida en ello y además se dedica a full time en eso. Aunque quiera, nunca voy a ser como él. Entonces mi idea es cómo eso funciona en mí, cómo funciona en Yeskundo eso. Esa es la idea del trabajo. Una vez que lo integro en mí, pues ya aprendo a fluir con ello. Imaginar. Por favor. Voy a ir al silab, voy a avanzar, y en el caso que estoy aquí, le acompaño a los suelos y voy a mi grappling. Una vez que estoy trabajando, hace un tuclao, se sube para arriba y trabajamos el boxeo, el silab y el tuclao abajo. Aprendemos a fluir con ello. De nada me serviría ponerme a trabajar y decir, bueno, ok, tienes que hacer ahora Kalisgrima, ve y estudia Kalisgrima y conviértete en un gran maestro de Kalisgrima. Ok, silab, ve y estudia el silab y conviértete en un gran maestro de silab. Ahora coge y grappling, oh, MMA, ve y estudia MMA y hazte instructor de MMA y consigue todo en MMA. No, no podríais conseguirlo. Y lo veríais como un imposible y diríais, eso es Jejundo. Para nosotros no es Jejundo, Jejundo es integrar. La idea cuando trabajamos es que cuando salimos fuera nos convertimos en ello, pero cuando volvemos lo integramos en nosotros. Two, three, four. One, two, three, four. Eso pasa siempre. Ahora, para que no pase eso, cuando hago el gesto, yo, one, two, three, four, five. Ese es el drill. You want, you want, two, three, four, five. Ese es safe, one. Ese es, you want, two, three, four, five. You want y me ataca. ¿Qué es? Seis veces you want. Seis veces me ataca. ¿Veis el codo? Boom. Yo pego abajo, pego arriba, pego dentro y pego arriba otra vez. ¿Lo veis bien? ¿Está? Ose es safe. You want, two, three, four, five. ¿Bien? Entonces, ¿está ahí? No tengo mano, no tengo nada. Bien, un pedazo de golpe. ¿Veis mi codo? Boom. Yo pego abajo. Pego arriba, dentro y vuelvo otra vez, otra vez y otra vez. ¿Me seguís? Solo más cerca. Es decir, cuando entro... ¿Veis dónde estoy? Yo, de repente, no me da tiempo de esto, ni de esto. Viene el golpe. ¡Pum! Y mi codo hace... ¡Papapam! Voy a ir dentro. Y otra vez. ¿Está? ¿Tengo bien? Mismo drill. Despacito. No hay lucha. So you want, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Y a proteger otra vez. Y otra vez. One, two, three, four, five. No me da tiempo de llegar. Pego dentro. Abro. Subo. Y otra vez. ¿Tenéis bien? ¿Sí? No olvidéis el codo. El gesto del codo. No os arriméis para darle, ¿vale? Una vez que hayáis terminado, que habéis hecho el gesto... ¡Pum! Antes de ir hago... ¡Pum! Pero no... Eso es... ¡Pum! 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 Y otra vez. Lo que buscamos es eso. Esa es la experiencia, ¿no? La experiencia en las distintas, como vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una experiencia en Jez Kun Do, incorporando estilo. Y luego vamos a ir a Vinsun y vamos a estudiar Vinsun. Solo Vinsun y con un experto en Vinsun. ¿Entendéis bien? Si tuviéramos que tomar lo que vamos a aprender hoy, lo incorporaríamos, veríamos cómo trabajarlo y lo integraríamos en nosotros, pero no... A lo mejor a la base de tiempo, cuando pasen 20 años y estamos trabajando juntos con el maestro Casimiro, por dentro de 20 años habré estudiado mucho Vinsun y conoceré mucho el Vinsun, pero eso no es un camino para el Jez Kun Do. No intento ser un experto en Vinsun, porque además voy a utilizar eso en mi bien propio. A lo mejor no lo voy a dejar tan puro como él lo hace y no voy a saber todas esas formas, todas esas formas en muñeco madera, porque no me interesan o porque no son necesarias para mí en mi trabajo. Pero como investigador, pues me interesa tener un experto y preguntarle cómo funciona esto y demás, para luego incorporarlo en mi conocimiento sobre la materia. ¿Vale? Pero repito, insisto, no necesito estudiar 20 estilos. No necesito ser un experto en 20 estilos y es más, no creo que un fontanero pueda ser experto en conducir coches, aviones, no sé, no puede ser fontanero y luego ser electricista y sabrá un poco de todo, pero no creo que pueda ser experto. Experto es el que se dedica a Vinsun y el maestro Casimiro pues es un experto en Vinsun. Yo no puedo ser un experto en Vinsun. ¿Me seguís hasta aquí? Es muy importante que entendáis esto porque todo lo que vais a hacer hoy vais a tener la oportunidad de ser los primeros en escuchar esto por primera vez. nos hemos esforzado en hacerlo y que surjan las preguntas realmente de aquí, de las dudas que surjan. En este lado de acá, cuando estoy trabajando, pero tengo el control. Me voy a esconder aquí para perder eso. ¿De acuerdo? Para que haya más tiempo a la hora de golpear. ¿Bien? Fijaros bien. Y entro aquí. Pero viene el gesto a golpear. Cerramos bien. Y podéis trabajar otra vez el mismo gesto. Es el shape. ¿Recordáis? No sé el focus love. Víctor, tú pegas. Cubre el shape. Yo cubro. No, no, el cubre. Tú, no, no. Él pega. No, que pégale bien. El shape. En los vídeos cuando vemos a gente incorporar el shape. En otras artes, el shape de DNA. Vemos y hacen esto. Pa, 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 pa. Y hacen. Políticamente, si tuviera que decir algo, es que está mal. No voy a sobrepasar esa línea. Pero todos me conocéis y sabéis lo que diría sobre eso. Es una auténtica mierda. No, no lo cortes. Es precioso. Pero no lo vas a decir. No, no lo voy a decir. Ya no lo diré. No, tienes que entender el shape. Por eso el DNA es criticado. Porque, ah, eso es de Batman. Es que no has estudiado. Entonces no lo entiendes. Deberías estudiarlo. Y entonces luego puedes criticarlo si quieres. Pero el shape no es aquí. El shape es ataque. Y no es un golpecito con el codo. Así. Es cuando yo tiro mi golpe de puño. Él entra y rompe. Contra más fuerte vaya yo, más hostia se va a llevar mi cuerpo contra él. No es cuevas por el puño. Yo le pego. Eso no pasa en ningún sitio. Por eso dicen esas tonterías. La idea es imaginar que los puños de Víctor son mis puños. Y hago yo guau, guau. Él no espera y él hace guau, guau. Y entra y me los llevo sobre mi cuerpo. Ahora imagina que mis puños, que no lo puedo hacer desnudo, sin nada, fueran los puños de Víctor. Víctor golpearía de forma, haría one, two. Voy a golpear su cara. One, two. Y voy a golpear su cara. Esa es la idea. Imagina que mi pecho estaría entre los brazos de Vic, así. Imagina eso. Ahora no hay nada ahí dentro para que nadie corra peligro, pero esto es el safe. De uno en uno y despacio. Eso, de uno en uno y despacio. Golpeamos su cráneo con más fuerza. Golpeamos su capo. Eso es. Entramos. One. Otra vez. One, two. Ahora os voy a mostrar el Fantastic Five. El Fantastic... Terminator Five. ¿Sólo para acá un poquito? Terminator Five es el trabajo con codos muy despacio. Izquierda, derecha. One, two. Three, four, five. Y ese golpe. One, two. Three, four, five. Ahora pensar que esos son golpes encadenados. Ahora mirad los vídeos que veis de quien quiera que emite el safe y ver lo que hace. No, el safe es ataque. Es Defend in Action. DNA significa Defend in Action. Defensa en acción. Defensa en ataque. Nadie hace una técnica y hace... Está mal. La idea es... Yo estaría aquí, soy Víctor y hago... ¿De qué? La batidora. Entramos. One, two, three, four. Five. Otra vez de nuevo. Jab, cross, hook, over, upper. ¿Ok? De nuevo otra vez. Jab, cross, hook, over, upper. ¿Ok? Eso es Fantastic Five. One, two, three, four, five. Muy bien. Igual que estiráis los puños y pegáis Jab, cross, hook, cross. Jab, cross, hook, cross, over, upper. Con los codos, con la parte más cercana, es exactamente igual. Fantastic Five. ¿Entendéis bien? Si estoy lejos, si estoy cerca. Y si estoy más cerca, mi cráneo haría esto y mi gesto haría one, two, three, four, five. Agarrándole o no, lo voy a utilizar igual. Si estoy cerca de lo mismo y misma idea a la hora de trabajar, con puños, codos, hombros, rodillas, cabeza, lo que sea. No importa. Palos. Lo que estáis haciendo. ¿Entendéis bien eso? Porque veo en muchos vídeos... No, a mí no me gusta el DNA. No me gusta el Defend La. Dicen el Defend La. Pero luego, luego imitan el shape. Y el shape hacen... Y luego los otros dicen... Está muy mal. Pero es que no lo entienden. Por eso quiero que lo entendáis bien. El shape es Defending Action. Es agujeros sobre el cráneo cuando el otro tira. Y guapá. No importa lo rápido que tire y lo fuerte que tire. Yo guapá. Y tú no buscas los puños. Buscas su cuerpo. ¿Entendéis bien eso? Para que todos tengáis bien claro lo que es el shape. Bien. Vamos a hacer palo para que veáis lo que es el shape. ¿Veis que Cuevas hacía así? Ahora yo hago así. Si el pega duro... Y el pega duro... El pega duro... Duro... Esto... Eso es lo que pasaría. No, le ponen la mano. ¿O qué? Esto... Es esto. ¿Tú vas a hacer esto? Pon la mano. ¿Crees que sí? ¿Lo quieres intentar? O si estoy así... Yo pongo y hago... Desde que estoy peleando y hago... En las artes marciales tenemos en el currículum... Cali, Escrima, Panatouken, Sila, Junfan, Denia y Vinchun o Winchun, que es lo que he estudiado yo. ¿Bien? En los deportes de contactos tenemos Tai Boxing o Muay Thai, que para nosotros no es la misma cosa. ¿Por qué? Porque el Tai Boxing es el sistema deportivo y el Muay Thai es el arte marcial. ¿De acuerdo? Hay boxeo, hay sabat y MMA y grappling. Son los deportes que practicáis en la escuela, en las escuelas de Defense Lab y que tenemos para nosotros. Es la parte de deporte. Cada una de ellas nos da algo diferente. En este apartado de las artes marciales son trabajos con mano vacía y trabajos con armas. ¿Bien? Y luego está en la parte de deporte de contacto, que tenemos de pie, trabajos de pie, que estamos de pie, y trabajos para cuando estamos en el suelo. Con eso ocupamos un gran abanico de información que lo que busca el Je Kune Do es el mayor abanico posible. ¿Qué distancias vamos a trabajar o trabajamos dentro de Je Kune Do? Distancia larga o de pateo, distancia media o de boseo y distancia corta de atrape o distancia de cuerpo a cuerpo o grappling. ¿De acuerdo? Normalmente a la media que le llamo media sería a la corta, pero porque no existen las otras. Pero para nosotros como existe el atrape, para nosotros es la corta. Y el cuerpo a cuerpo es un paso más. Por eso, para que la gente lo pueda entender mejor, tienen esas denominaciones. Ya sé que algunos dirán, la corta es el boseo. Claro, si no tienes más que corta que esa, pues esa es la corta. Pero para nosotros no, porque tenemos distintas áreas de trabajo. Proceso de información. Se llama EPF. Investigar, practicar, integrar y fluir. Es lo que hablábamos antes. Yo cojo, investigo en un área y de esa área, luego. Cuando estoy investigando, la gente se queda a veces en el punto de investigar. Que es, voy a aprender un montón de cosas, pero luego no practica. ¿Por qué? Porque tiene tantas cosas que ni puede practicarlo. Ya se queda sin poder practicarlo. Para nosotros es importante coger tanto aquello como te puedas comer. Si te pones a trabajar algo, tienes que saber que solo tienes eso para entrenar. Si tienes tantas cosas para entrenar, ya no puedes seguir hacia adelante. Por eso es importante que podáis seguir avanzando a razón de cómo investigáis. Si investigáis más que podéis practicar, no vais a avanzar. Parece que avanzáis mucho, pero no podéis. ¿Por qué? Porque estéis intoxicados de información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasamos después? A integrar. ¿Vale? Cuando hacemos la integración, imaginar... Ah, Vic, por favor. Imaginar, durante estos últimos ocho años hemos estado trabajando en DNA. Imaginar cuando viene el jab y hacemos el Paxao. Pero vamos a incorporar la investigación posterior que hemos realizado en DNA. Es decir, a veces viene un jab y hago gunting. Trabajo de gunting, que es Tepana Tuken. Y voy al DNA después. A veces viene el jack cross y viene el hook. Y cuando entro... Y lo acoplo al DNA. Si tuviera más información, posiblemente no pudiera entrenar. Entonces lo que haría sería todo el rato, venga, dame más, dame más, venga, dame más, dame más. Y entonces me sentiría como que, como sé mucho, soy increíble. Pero no puedes hacer nada de lo que tienes, porque no lo estás entrenando. Tienes tantas cosas, como de esta habitación llena de cosas, y no puedo entrenarla. Eso no es la búsqueda de Jez Kundo. Jez Kundo es, puedo alimentarme y de lo que me he alimentado puedo hacerlo. Si no puedo hacer eso, olvídate, no sigas avanzando. Quédate ahí, entrénalo, porque es entrenamiento lo que buscamos. No acumulación. Por eso hacer 20 artes marciales y... Oh, sí, Kali, Jez Kundo, Panatuk, Kensila. Sí, es muy increíble, pero... ¿Qué puedes hacer de eso? ¿De verdad qué puedes hacer de eso? Y esa es la pregunta que te debes hacer. Para nosotros es la que nos hacemos. Voy a indagar un poco en eso. Yo voy entrando. Y cuando chequeo, mi cuerpo va al interior. Ese es... One... Two... ¿Qué? De nuevo trae. Tengo el gesto. One, two, three, four... ¡Bam! Normalmente... Un feet, un pie. ¿Qué es esto? ¿Qué? Y voy a hacer eso. One, two, three, four... ¡Pam! ¡Chuc! ¡Cau! Y dentro. Mi gesto es yo... ¡Bam! ¡Pam! Y arriba. O mi gesto... ¡Pam! Y arriba. ¿Ok? Y gesto igual. One, two, three, four... ¡Bam! Golpeo fuerte. Talón de Aquiles. Y cráneo por arriba. O... Golpeo. Y arriba. Esa es mecánica corporal. ¿Lo tenéis bien? Hay que conseguir el gesto. Detalles. Solo detalles. Abierto. Yo... One, two, three, four, five... Mi palo está fuera. ¡Bam! ¡Bam! Porque no tengo el control. No puedo hacer nada aquí. No puedo agarrar. No puedo hacer nada. Toco. Me olvido de esto. No puedo hacer nada. Estoy libre de esto. ¡Bam! 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 No puedo controlar nada aquí. Hago un... ¡Pum! Mi cuerpo... ¡Chup! Y arriba. ¿Vale? No. ¡Pap! ¡Pap! Mi cuerpo tiene que mandar. Esa es open. ¡Bam! 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 ¡Bajo! Subo. Dentro. Abro. Y otra vez. ¡Bam! 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 ¡One, two, three, four! ¡One! ¡Bajo! ¿Veis? Estoy aquí. Pego. Pero él también pega. O también pega. O bajo. ¡Bam! ¡Bum! Y subo. Entro. ¡One! Y subo. Y hago. ¡One, two, three, four! Igual big. Abajo. Arriba. Dentro. Y arriba. ¡One, two, three, four! ¡Five, six! ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! ¡Ese es drill! Mecánica corporal. ¿Estáis bien? ¿Están? Sí. La idea es que no puedo. Voy por el... Tengo un punto de contacto. Dios. Voy a agarrarlo. Pero no está. Lo pierdo. Se va. ¡Bam! ¡Bum! En fin. Se ha acabado. Si tuviera el brazo ahora iremos a lo que pasa cuando tengo el brazo. ¿De acuerdo? Si no puedo entrenarlo, ¿cómo lo voy a integrar? No voy a poder integrarlo. Es como tener piezas pero que no sabes para qué sirven. ¿Vean? Y evidentemente poder fluir, que es lo que estáis viendo ahora. Es decir, no todo el mundo que tiene piezas juntas puede fluir. Tiene piezas pero ahora no sabe unirlas. Eso es muy importante que es... No es un círculo y un círculo, solo una pieza y una pieza. El importante es lo que hay entre medias de esas dos piezas. Lo que lo pega. El pegamento que une eso. Si no, no podréis entenderlo. Y eso sí que es lo que nos dejó Bruce. ¿Cómo unir? ¿Qué manera? Y que el gurú Danilo Santos ha seguido ofreciendo, en este caso, o si Frifé ha seguido ofreciendo, o todos los instructores del mundo que han seguido ofreciendo. ¿Vale? Pero, muy importante, sigo insistiendo y repito y recalco, que no se trata de aprender 20 estilos. Se trata de incorporar en tu currículum cosas que te permitan enhebrar las cosas. O sea, hacemos tight boxing. ¿Cómo voy desde el atrape a mi tight boxing? ¿Cómo voy al grappling? ¿Cómo voy a mis atrapes? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo lo hago? Está muy bien, tienes aquí esto y esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo se ensamblan? Ah, sí, yo lo junto, pero ves que hay como un choque. El problema es que está aquí y está aquí, pero lo importante es el pegamento que lo une. Eso es lo más importante. Es lo que vamos a trabajar, lo que trabajáis todos los días en la escuela, a día de hoy cuando hemos arrancado con nuestro nuevo proyecto. ¿Vale? Por eso se denomina Evolution. No invento un estilo nuevo. No hay ningún estilo nuevo. Evolution solo significa que vamos a trabajar con una imagen, que es esta que os estamos transmitiendo para que podáis entenderlo mejor. La palabra multiverso suena muy chula hoy en día, ¿no? Porque hay mucho multiverso de Marvel ya ahí. Importante. Ese de ahí en medio soy yo. ¿Vale? Y fijaros cómo van a ir creciendo los enemigos. Una vez que estoy, tengo a alguien enfrente. Esa persona que está enfrente será el primero y el segundo área. ¿De acuerdo? Primero y segundo área. ¿Por qué? Porque en el primer área una persona está enfrente tuya, pero ahora lo vamos a dibujar aquí en el multiverso entre todos. Pues es uno enfrente, pero puede estar enfrente y de frente a mí. O puede estar enfrente y de espaldas a mí. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Una vez que damos ese paso, nos surge otro enemigo justo al otro lado. Otro detrás. Y hay dos enemigos en ese trabajo que son el de arriba y el de abajo. Ya tengo dos enemigos. Eso no se concibe normalmente en las artes marciales. Las artes marciales hablamos de tú y yo peleando y ya está. Pero ¿y qué pasa con el resto de personas? De ahí surgió hace ocho años la necesidad. Ya había entrenado Progressive Fighting System, como algunos ya bien sabéis, con Paul Bunack hace muchos años. Y era alguien que se encargaba de ver esa visión. De cómo, ¿qué pasa cuando hay más? Pero descubrí a Andy Norman hace unos diez años y hace ocho años, me puse ocho, nueve años aproximadamente, me puse manos a la obra porque sí tenía una forma muy brutal de ver todo esto. Es, ostras, hay más gente peleándose que uno solo. ¿Qué hago con eso? Me peleo, le pego, ahora me giro, le pego, ahora me giro y le pego, ahora le pego con una patada trasera y veía que eso no funcionaba. ¿Por qué? Porque lo estaba testeando y yo veía que no funcionaba. Sin embargo, cuando lo hacía él y su grupo, yo veía aquello y era muy, muy, muy efectivo. Como empezaba a surgir gente alrededor y era muy efectivo. Porque entendían esta parte del trabajo. Una vez que aparece ese, ya tenemos el área número tres, que es dos personas. ¿Bien? El multiverso empieza a crecer. Gente a mi alrededor. El human box, la caja humana. Quiere decir, está bien, tengo uno de frente, pero de repente hace brrrr y surge la caja humana. Nos queda rodeado. A esto es a lo que nos referimos con el multiverso. ¿Vale? Es gente alrededor mía, no tengo un enemigo. Vamos a hacerlo para que lo podáis ver y podáis comprobar realmente cómo es. Fijaros. Normalmente cuando peleamos, José está ahí enfrente, es el primer enemigo. ¿Vale? Y estoy peleando con él. Entonces mi mente entra en barrena y piensa en uno a uno. Pero de repente, él, por necesidades, lo que sea, o porque yo cuando me toca lo giro, empieza a surgir este problema. Número dos. ¿Bien? Ahora tenemos otro problema. Aparece alguien más. Y aparece Jorge. Y Jorge está en este meollo y aparece, y hay otro enemigo más. Y tengo que aprender a pelear con este y con ese. No puedo hacer... porque voy a ir al suelo. ¿Qué? Una vez que aparece esto, aparece el Human Box. Ya tengo un enemigo. Ahora surge que este enemigo se pone de espaldas por situación y aparece ese. Tengo que aprender a pelear con este y con ese simultáneamente. O puedo utilizar ambos dos como escudo humano. y tengo que estar peleando con ambos dos. No puedo asimilar esto de ¡Venga, va! ¡Venga, vámonos! ¡Chico! ¡Venga, va! ¡Para ti! ¡Para mí! No existe eso. En la calle es diferente. Te agarran, te tiran, están golpeando, sacan navajas, cuchillos, palos. No sé lo que va a pasar. Una vez que estamos los tres aquí, empieza a surgir más enemigos. Cajo se aparece. Víctor. Ruby. ¿Ahora qué voy a hacer? Jab. Gunting. Revés. Finger jab. Patada en los genitales. Para ti, te lanzo. Kameká. Y para ti, la patada. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Tú puedes pensar igual? ¿Creéis que puedes pensar igual? ¿Así? ¿Qué así? ¿Cómo voy a pelear contra toda esta gente? ¿Cómo lo hago? Eso es el multiverso. Si no te haces esta pregunta, si te pones aquí y estás todo el rato, desaparecen todos, vengo aquí, Cuevas está conmigo, digo Cuevas el jab, muy bien, Wunting, hago patatín, patatán, le hago no sé qué, me voy para acá, le llevo al suelo, hago patatín, qué bonito me que voy, todo súper chulo. Y mientras estoy haciendo esta historia, está el multiverso alrededor mío y Víctor está ahí y es parte del multiverso. Y mientras yo estoy con mi rollo patatín, patatán, Víctor está por ahí, patatín, patatán. Entonces, como nunca he pensado en ello, que estoy con mi rollo de aquí, no hay multiverso, pues, de repente el multiverso me hunde la vida, porque no sé ni cómo solucionar eso. Esa es la nueva era, es decir, ¿qué pasa cuando hay más gente? Los estilos como Cali, Panatouken, etcétera, etcétera, ¿qué tienen para ofrecernos? No importa qué. Es el gesto desde aquí, ves en el otro lado, por el otro lado, yo one, yo one, eso es, yo one, y block, 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 no importa, esa es Ticandaga, pero, para lo sencillo, one, two, abanico, one, two, three, low high, yo one, two, three, four, five, eterno. No importa, ese drill, el drill es conexión o no conexión, hago yo one, two, three, pum, no me da tiempo de agarrar, no puedo gesticular, no puedo ir al one, no puedo ir al two, no puedo ir al three, no puedo ir al four, no puedo ir al five, no puedo ir a ningún sitio, porque no tengo ese punto de referencia, en cuanto llega, y hago yo, one, pum, 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 y yo, hostias, o yo pego, o él pega, ¿desde dónde empezamos? no me importa, entonces, X, Hello High, one, two, three, four, five, cinco cuentas, yo, one, two, three, four, five, cinco cuentas, seis cuentas, one, two, three, four, five, six, seven coins, entonces, one, two, three, four, five, six, seven, seven coins, nine, ten, la gente dice, nueve cuentas, ocho cuentas, siete cuentas, seis cuentas hablando de un producto fabricado creen que es contrasombrada dice ¡ah! no, el contrasombrado es la contra, eso es one for one, two for two, three for three four for five, six one, two, three, five contrasombrada seis cuentas, siete cuentas, ocho cuentas dice ¡ah! cinco cuentas así, one, two, three four, five, ya, y también one, two, three, o sea, abonico o sea, one, two, three, four, five cinco cuentas también siempre la gente habla de productos fabricados o sea, no puedes ir desde cualquier sitio o sea, low high, one, abonico one, two, three, four, five low high, boom, boom, y ahora hay one two, three, four, y pa, boom, boom no importa, hay que mantenerse fresco, y Jet Kune nos mantiene fresco nos mantiene activo, nos mantiene ostral, investiga para qué pasa aquí, qué pasa allí, qué es esto qué es aquello, no rechazamos algo porque ponga Defense Lab o porque tenga el nombre Bin Chun, no rechazamos nada, investigamos para poder solventar el problema, no es una cuestión de ego, es una cuestión solo de algo, supervivencia estamos estudiando, estamos investigando no es una cuestión de, no me voy con vosotros porque tenéis esto y no me gusta esto no esto porque no me gusta esto no esto porque haces el save y no me gusta, es una cuestión de el Jet Kune no tiene barreras pero ahora parece que que sí hay barreras con el Jet Kune ¿por qué hay barreras? por el ego yo hago esto, tú haces aquello entonces no nos podemos juntar por eso la colaboración con el maestro Casimiro que tiene una mente abierta y es posible hacer estas cosas habrá más gente, espero que haya más gente pero esa es nuestra idea sobre el Jet Kune es muy importante mostrar esta idea todos vosotros estáis conmigo diariamente pero quizás no pueda hablaros tal como hoy os estoy hablando porque tenemos clases masivas con mucha gente y es muy difícil transmitir una filosofía todo el rato pero hoy tenemos la oportunidad de estar aquí juntos en este viaje y también de poderlo presentar para que la gente entienda y vea y comprenda esto y sopese si lo que Bruce Lee transmitió es acumular o es integrar y elija qué es lo que hoy en día buscaría si yo estoy estudiando hoy una carrera supongo que lo que haría sería investigar no centrarme y centrarme y centrarme en algo tengo que investigar y salir fuera Bruce Lee estudiaba en la parte interna en la parte física en la parte emocional en la parte de la mente no se quedaba en lo llano crecía y evolucionaba por eso porque no tenía esos límites por eso fue tan criticado digamos por último lo que quiero es que nos quité ayudaros a que yo ya llevo ya muchos años empecé con esta historia a los 17 me marcó mi vida ver la primera vez a mi maestro y a partir de ahí pues tuve muy claro porque me transmitía muy claramente como es el Jejundo y para mí nunca ha sido acumulación por eso no quiero que vosotros acumuléis lo que pretendo es que ganéis currículum pero siempre del camino de poderlo integrar para hacer cinco cuentas tie boxing uno dos tres cuatro cuevas viene cinco cincos trapping arm entonces uno dos tres cuatro y cinco cinco cuentas Jack Cross Cross el amigo yo one two a focus glove uno dos tres cuatro cinco cuentas desde donde queráis no importa Jack Cross o focus glove para mí o sea yo boom 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 y yo one y yo one two three four y otra vez es cinco cuentas estáis aprendiendo una mecánica no importa desde donde la hagáis cinco cuentas tie y okey yo one two three four cuevas viene yo one no importa desde donde lo hagáis importa el caso es tener el concepto y lo que quieres trabajar y tu cuerpo aprenderá a hacer one two three four five one two igual que antes en la clase muy importante eso hace mucho tiempo atrás Bruce Lee ni se hubiera planteado contra dos personas o tres pero porque Bruce Lee está muerto recordarlo se murió entonces como se ha muerto quiere decirse que no se ha muerto el Jung Fan se ha muerto el Jeet Kune Do de Bruce Lee porque Bruce Lee no está vivo no está no está haciendo más cosas pero hay otras personas que ofrecen Kali, Panatuken, Sila Jeet Kune Do etc pero eso no es Jeet Kune Do eso es Kali, Panatuken, Sila etc que si es una mente sí ¿por qué? porque está investigando muchas artes pero no es el objetivo estudiar o haceros pensar que necesitáis 25 artes todos trabajáis en otras cosas estudiáis ¿os imagináis que vuestra vida tuviera que estar dependiendo de aprender 25 artes marciales? ¿cuántos estudiaríais algo? ¿o cuántos tendríais la motivación? diríais pues yo no voy a poder hacer eso nunca ¿no? cuando vais a hacer las técnicas eso no lo puedo hacer nunca claro que no es imposible no tienes tiempo para hacer eso no tienes ni vidas necesitas renacer muchas vidas para llegar a conseguir eso ¿vale? es muy importante transmitiros eso y por último deciros que esta es mi visión no la visión que si con esto que yo no estoy en desacuerdo de la visión de los demás solo es que tengo mi visión personal al igual que los otros tienen su visión y no comparto muchas cosas de ellos pues a la vez a la vez entiendo que todos tengamos nuestra visión esta solo es mi visión no es la visión no necesitáis una visión solo tenéis que saber donde suena vuestra campana para saber si estáis en el sitio adecuado con la visión adecuada si estáis con alguien que no tiene vuestra visión no estéis necesitáis otro sitio por eso es importante que entendáis cuál es mi visión porque si no no seréis buenos alumnos porque estaréis rechazando o juzgando o criticando y no avanzando bien pero repito no vengo a sembrar ningún sistema nuevo esto es más viejo que todos nosotros es algo que Bruce Lee y antes que Bruce Lee mucha gente ya predicaba de manera abierta lo que pasa es que Bruce Lee fue famoso pero ya había mucha gente integrando cosas en otras artes Miyamoto Mushashi ya era casi fisio-culturista ya sabía Miyamoto Mushashi y era como un culturista estaba cuadrado porque integraba entrenamientos con piedras y demás para muscularse para trabajar su espada con la espalda y demás o sea que lo que hizo Bruce Lee no era algo muy nuevo lo que sí era muy famoso y muy innovador para como estaban todos en esa época pero no es nuevo lo que transmitía Bruce Lee ¿de acuerdo? pero es algo que tenéis que oír porque no tenemos a Bruce no tenemos a Bruce no sabemos lo que haría ni lo que pensaría ni nada de nada no sé lo que estaría haciendo yo no voy a predicar eso porque no tengo ni idea de lo que estaría haciendo lo mismo sería motorista o no sé cajero de banco yo qué sé no sé lo que haría entonces no puedo hablar de ellos y tampoco puedo hablar ni de Guru Danilo Santo ni de Sifuric Feig ni de nada y nada porque aunque han sido y son mis maestros yo no soy ellos ellos hablarán por sí mismos y yo hablaré por mí mismo nunca voy a de lo ah pues mi maestro fueron mis maestros igual sigo teniendo un montón de maestros ninguno es más importante que otro para mí ninguno no podría poner a ninguno antes que otro vino cuando trabajamos el que hacéis ahora mismo es boxeo inglés y boxeo Thai entonces bien todos ahí estamos hablando de la parte del boxeo boxeamos y el concepto de un filipino es boxear como os decía antes sucio voy a boxear en zonas donde nunca golpearía un boxeador occidental o un boxeador inglés no pelearía nunca golpeando bíceps no golpearía haciendo nada de eso vale este sí este que habéis hecho ahora mismo combina el boxeo inglés tradicional o el boxeo Thai bien todos hasta ahí lo que hacemos es incorporar ahora no vamos a ir para tú que vamos a ir tres codos de palmada codo Thai o si one, two, three ok cuando pegamos yo one decimos yo one, two, three four, five vamos a spinning back ok esos tres codos uno, two, three uno, two, three uno, two, three cuatro, five tres codos ok ese es Arjan Chai ese fix focus love jack, close, cross walk and way walk and way one, ba, 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 ba boom, boom, boom pan boom, boom, boom pan siguele, siguele, siguele siguele ese es spinning back ese es twister ok spinning back one, two, three four, five ok ese es spinning back ok spinning back Eso es una cosa que quiero tocar muy, muy, muy despacito y con pinzas Normalmente cuando utilizamos la palabra yunfan ¿Sabéis a qué nos referimos? No La gente utiliza yunfan y luego yezkundo Yo lo voy a explicar de una forma que creo que queda bastante clara Luego habrá controversias y demás pero da igual La idea es así de clara Yunfan es el nombre de Bruce Lee ¿Qué? Yunfan es el nombre de Bruce Lee Y yezkundo es el arte de Bruce Lee Si lo juntamos ponemos yunfan yezkundo Y entonces quedará el yezkundo de Bruce Lee Yo no hago el yezkundo de Bruce Lee ¿Por qué? Porque yo no soy Bruce Lee Bruce Lee está muerto Entonces cuando él hiciera eso Él sería el que hiciera el yezkundo de Bruce Lee Por lo tanto se llama yunfan yezkundo El yezkundo de Bruce Lee ¿De acuerdo? Pues yo no hago yunfan yezkundo Enseño yunfan yezkundo Para que conozcáis la base que Bruce nos dejó Pero no hago yunfan yezkundo Enseño yezkundo Las series que estáis viendo Bruce ni las sabía que existían Y yo las estoy haciendo ¿Queda claro eso? Es mi yezkundo Con las bases que Bruce nos dejó Lo que vais a ver ahora es La parte de boxeo Y de pateo O sea, el kickboxing de yunfan De Bruce Lee ¿De acuerdo? Siempre utilizamos las palabras Yunfan, yezkundo, yezkundo, yunfan Pero que quiero que quede así de claro Yunfan es el nombre de Bruce Lee Yezkundo el arte de Bruce Lee Yunfan y yezkundo es Lo que nos dejó Bruce antes de morir Ya está, no hay más secretos ni más historias Y ahora el yezkundo No el yunfan yezkundo El yezkundo sigue vivo Con nosotros Si le damos investigación Bruce Lee, Danilo Santos Si es Rick Faye Cada uno O Javier Gómez González Para adelante ¿Vale? Por eso no me veréis mucho pronunciar Que si Bruce Lee, Danilo Santos Rick Faye No por respeto Por falta de respeto Sino al revés Por respeto Porque yo no soy ellos Ni llegaré nunca a donde han llegado ellos Entonces no procuro Meter a Danilo Santos Ni Rick Faye En esta historia Ni a Bruce Lee Ni a Porque no es mi historia Son mis maestros Y ya están nada más ¿Bien? ¿Entendéis bien eso? Quiero que quede Porque se juega mucho Con todas estas palabras Y luego hay mucha confusión Y luego no sabemos Ni siquiera lo que estamos haciendo ¿Me seguís hasta ahí bien? Yunfan y Yekundo ¿Queda aclarado Que es Yunfan y Yekundo? Vamos a ver Yunfan El primero es Perri Soul Roll Perri Soul Roll Jab Soul Roll Cross Cross Ni Jite ni Nao Tek Esa es Perri Soul Roll Boxing solo ¿Ok? Esa es One One Two Y one Two Three El número dos es Perri y Cover Cross Cross exactamente igual ¿Bien? El número tres es Jab Cross Y Sandwich Es Panatouken Perri Perri Y Sandwich Y Cross Cross Tres series básicas De Yunfan 2 Y una de Panatouken Destrucción Esa es Sandwich ¿Lo tenemos bien? Número uno Jab Cross Show the Roll Jab Hook Cross 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 Sandwich Cross 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 Tres respuestas De Yunfan Yekundo ¿Me seguís bien? Tres estilos Lo que quiero es que empalméis Juntoséis Como lo queréis llamar Integréis Que es mi palabra preferida Integréis El boxeo El boxeo inglés El boxeo Thai El boxeo filipino Y el Yunfan Yekundo Y seguíamos creciendo Hacemos la base Jack Cross Cross Rock and whip Palmada de tres Boom 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 Bam Boom Jab Split Split Y Jack Cross So the roll Cover Y Time Si no podéis Lo que hablábamos al principio De la clase No podéis integrar Tendréis piezas sueltas Y cuando tengáis que pelear Nosotros vamos a pelear Sabéis que tenemos equipo de pelea En Thai Boxing ¿No? Entonces cuando vamos a pelear Si no tienes esa dinámica No puedes pelear Te quedas bloqueado Pues no es diferente Un artista marcial Tiene que tener la misma idea Tiene que tener la capacidad De ¿Qué? De integrar Y de fluir A la hora de trabajar Si no podéis hacer eso Tendréis piezas sueltas Estará muy bien Pero estaremos trabajando ¿El qué? La técnica Especializando la técnica Pon la mano aquí Esto es perfecto Pero cuando toca Eso ¿Entendéis eso? Jack Cross No, es que tiene la mano muy baja No estamos buscando eso Estamos buscando dinámica Nos echamos un poquito para acá Nos movemos Vamos sobre la base No hay prisas Jack Cross Jack Cross Boom 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 Las tres palmadas Seguimos Perry Eso es So the roll Eso es Perry cover Y Sandwich Ok Solo 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 Yo Solo Solo Ahí Tiene la mano muy baja Yo Yo